Hola amigos, el día de hoy te enseño cómo puedes recuperar una cuenta de Facebook sin contraseña. Bienvenidos a comohacer.com Si eres de esas personas súper fan de utilizar Facebook y hace mucho tiempo que no inicias sesión o de pronto cambiaste de computador y se te olvidó qué contraseña tenías, pero lo peor de todo es que tampoco puedes acceder al correo de recuperación que tenías y mucho menos al celular. Eso puede ser un gran problema, pero te cuento que no eres la única persona que ha pasado por eso, así que Facebook ha ideado una manera en que tú puedas recuperar tu cuenta sin tener acceso a estas cosas y es que a través del sistema operativo de soporte técnico, Facebook te enseña cómo puedes tratar de solventar este inconveniente. Así que amigos, a continuación te enseño cómo hacer. Ok amigos, a continuación vamos a escribir Facebook soporte de recuperar cuenta en Google y van a entrar a este primer link. Aquí como pueden ver tenemos varias maneras de recuperar nuestra cuenta, pero tenemos un enunciado que nos va a importar bastante. Acá tenemos el que nos interesa y es si ya no tienes acceso a tu dirección de correo electrónico o número de teléfono celular. Mira que les indica que si no puedes recibir correos electrónicos o mensajes de texto, ya sea porque se perdió esta información, aquí te indican el paso a paso que debes seguir. Y es que vamos a entrar en este link y acá detenidamente ustedes deben ir leyendo lo que deben hacer, ya que Facebook los va orientando en un sinfín de opciones y si no van pudiendo en una, después pueden intentar en la otra, hasta que ya al final si no pudieron con nada, les van a dar que no a esta carita y los va a llevar a hablar con un asesor personal, o sea una persona. Ahora bien, lo principal y lo más fácil es entrar acá en el link de hackeados, porque esto permite que traten de deliberar tu cuenta y tú debes comprobar que eres el dueño. Aquí van a marcar no encuentro la opción y simplemente les va a aparecer para que traten de recuperarla. Listo amigos, como ven Facebook la verdad tiene todo un ejemplar diseñado para recuperar cuentas, de las cuales hemos perdido el acceso a todo tipo de respaldo. Y es que eso es algo muy común porque Facebook es una de las redes sociales más antiguas y muchas personas conservan el primer perfil que se abrieron hace años y los correos electrónicos o los números de teléfono que usaban hace 10, 12 años no son los que utilizan actualmente y ya no tienen manera de recuperar eso. Así que amigos, déjame en los comentarios qué tal te pareció este tutorial y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita.